Bienvenidos a mi canal mi gente, acompáñenme a preparar unos deliciosos camarones con papa y elote, delicioso mi gente. Aquí ya puse mi cazuela, le voy a poner poquito aceite, solamente poquito. Voy a poner papas, ya los lavé muy bien, también le voy a poner elotes, aquí lo voy a dejar por 20 minutos. No le voy a poner nada porque el chile que molí, ya le puse 6 chile guajillo, 2 chile militas, 3 chile puya, 3 chile cascabuel, 10 dientitos de ajo y una rodada de cebolla, sal al gusto. Una pizquita de orégano, una pizquita de comino. Solamente le puse esto. Aquí ya le estoy quitando todas las tripitas de los camarones para lavarlo muy bien. Así voy a hacer con todos los camarones. Aquí ya pasaron los 20 minutos, enseguida voy a poner los camarones. Le voy a poner salsa de chile guajillo y todos los condimentos que molí. Lo voy a poner. Lo voy a mover muy bien. Le voy a poner otro poquito de polvo de ajo. Solamente poquito porque ya le puse mucho ajo molido. Lo voy a poner. Lo voy a poner muy bien. Lo voy a poner muy bien. Ahí lo voy a dejar por 20 minutos. Me puse mi platillo con arroz, mis camarones. También le puse aceitunas. Deliciosos camarones. Lo voy a poner. No sé. No sé. No sé. No sé. Lo voy a llevar. icidesze.